... sistemáticamente a Iván Tomala, que me parece perfecto, me parece muy bien, es el rol de la prensa, y no lo han hecho fuera de la república, no lo han hecho con Keiko Fujimori, no han investigado y cuestionado sistemáticamente a Keiko Fujimori. Yo tengo que aprender cosas de diarios españoles, porque no salen acá, y eso está mal, y hace daño, hace daño a la democracia. Bueno, nosotros contamos ahora, un invitado privilegiado en estos temas, uno de los medios más respetados en el Perú. Y hay varios temas, uno el tema de la libertad de prensa, que es una preocupación que debemos tener todos, no solamente los medios, pero otro también es el tema de la conducta, cómo se conduce el medio de comunicación, que siendo una empresa privada tiene también derecho a tener una editorial y por lo tanto a una opinión. Pero, ¿cuáles son esos parámetros que deben mantenerse o respetarse para no pasar la línea de lo que debe ser la información objetiva, por lo menos, aunque la objetividad es finalmente una utopía, pero plural en todo caso? Bueno, con el respeto que me merece la opinión de Agustín Fieroa y la de Steve, yo no voy a hablar de los otros medios, pero sí voy a referirme al medio que de una u otra forma represento, a título personal. Creo que con el comercio ha habido una concentración de miradas muy, muy fuertes, porque lógicamente es un diario de referencia y nosotros fuimos los primeros en demandar de Ollantumala una aclaración y un reconocimiento de su plan de gobierno. Si hay algo que ha caracterizado una crítica muy enfática del comercio, ha sido eso. Porque su plan de gobierno, para referirnos solo a tres cosas, hablaba o habla su plan de gobierno que no lo ha retirado, lo tiene ahí, es el primer plan de gobierno, habla de una afectación de la propiedad de los medios. Entonces, para un diario como el comercio y para muchos otros medios de comunicación que fueron confiscados durante Velasco, y que durante el fujimorismo, sus líneas editoriales, con excepción del comercio, el comercio no tuvo nada que ver con el fujimorismo, más bien lo combatió duramente. Esas líneas editoriales fueron compradas. Por lo tanto, la sensibilidad en el comercio respecto de lo que el comandante Humala puede hacer llegado al gobierno, y en el supuesto caso de que, como él dice ahora, de que ya no se meterá con los medios de comunicación, pero sin embargo mantiene su plan de gobierno, él está llevando en una bancada al Congreso a mucha gente que él no va a poder controlar. Y desde el Congreso, estos representantes electos ya pueden crearle una situación muy grave a los medios de comunicación. Por lo tanto, el señor Humala no puede garantizar desde ahora, con esa bancada, de que no va a pasar nada con los medios de comunicación. En segundo lugar, él habla del cambio en el modelo económico también en su plan de gobierno, y nosotros tuvimos que ser críticos. Entonces, si se ha visto una crítica muy fuerte en el comercio, ha sido una crítica justa, legítima, necesaria y oportuna, de la cual nosotros nos hacemos responsables, aunque la percepción de mucha gente sea que el comercio estaba directamente tomando partido. Por Keiko Fujimori. Y a Keiko Fujimori hemos examinado su plan, sus vacíos, y hemos hecho dos informes seguidos, concienzudamente trabajados, sobre esas debilidades del plan de gobierno de Keiko Fujimori. Porque en realidad, en algún momento de la campaña, es la que menos hablaba. Entonces, yo creo que muchas omisiones, muchos silencios del señor Humala, revelados por nosotros, nos han hecho ver, o nos han hecho que la gente nos perciba como que estábamos exagerando la nota. Y eso no es así, porque hemos pedido esclarecimientos del tema del andahuaylazo. Hemos exigido esclarecimientos del tema de Madre Mía, esclarecimientos que debiera hacerlo él. Él no ha hecho un mea culpa de responsabilidad política en el tema del andahuaylazo, por ejemplo. Él no ha hecho un esclarecimiento realmente convincente sobre el tema de Madre Mía. Y de la misma manera, sigue dejando en suspenso su plan de gobierno, por si acaso llegue al poder y no sepamos qué va a pasar. O sea, esa es mi preocupación. Y la preocupación de mi diario. Y está muy bien, está muy bien que lo hagan. Que investiguen, que cuestionan, y ya había otra mala, es su trabajo. Pero revelaciones sobre la campaña de Keiko Fujimori, casi nulo. ¿Por qué tengo que leer la República para saber algo, para saber, por ejemplo, que la campaña de Fujimori está operando desde noves? ¿Por qué tengo que leer diarios españoles y no el comercio supuestamente el mejor diario de Perú? Yo no puedo conocer... Pero, perdóname, perdóname, Steve. Es muy difícil, es muy difícil que los diarios coincidan, porque yo también... Solo pido investigación. No, tú podrías pedir también, porque la República no tiene las investigaciones que hemos hecho nosotros. O sea, no, porque no tiene la investigación que hizo Perú 21. El problema es que la República es único, es el único que está investigando a Keiko Fujimori. Todos los canales de tele, usted no sabe, todos los canales privados, y la gran mayoría de los periódicos están trabajando, no solamente en su página editorial, y no solamente investigando, sino haciendo titulares que favorecen abiertamente una candidata. Y esto le está costando... El señor Ayantahumala ha estado en TV Perú. El señor Ayantahumala ha estado... Ha sido entrevistado en TV Perú. ¿Tú sabes, Steve? El señor Ayantahumala ha sido entrevistado en TV Perú. El señor Omar Chejade también ha sido entrevistado en TV Perú. Oye, ¿tú crees que ha sido equilibrado en la cobertura? ¿Tú crees que ha sido balanceado? Vamos a democratizar un poco también... No, yo quiero decirle algo a Steve, con mucho aprecio además. Mira, tú sabes que muchos temas de investigación de la República del 2006, que iban contra Humala, investigaciones fuertes, ahora lo están haciendo otros medios, y la República trata ahora casi de desmentirlo. Entonces, eso ya no es ni siquiera falta de equidad, es una distorsión. Es una distorsión. Con la reflexión de fondo, con respecto a los medios de comunicación, y no solamente un tema de coyuntura, nosotros estamos frente a una prensa, vamos a decirlo así, de denuncias, y no necesariamente prensa política. Ya casi no se ve, no se escucha, no se lee prensa política, sino denuncia. El presidente de la República ha encontrado la parte buena de esto. En una entrevista en Ecuador dijo que gracias a eso, gracias a la prensa, gracias a las denuncias de la prensa, ha logrado detectar una serie de individuos que no le hacían bien a la gestión. Pero, ¿en qué momento vamos a dar el salto? Para no solamente quedarnos en la denuncia, y entrar en la reflexión, que creo que además hay una responsabilidad ahí de magisterio, si se quiere, político, respecto a la población. Bueno, estamos en el deber ser, ¿no? Que es un deseo de todos, y comparto contigo esa propuesta. Quisiera, porque yo me tengo que retirar, quisiera hacer una acotación, y una recomendación. Ojalá, Keiko Fujimori reciba los consejos de César Luna y Victoria, y Ollanto Mala reciba los consejos de Javier Guiñez. He escuchado un debate de los dos, uno es un tributarista, el otro es un economista, y debatieron sobre lo que va a suceder en el debate como hacemos nosotros ahora. Obviamente, en temas tributarios y económicos, los dos, perdón, saben muchísimo más que estos dos candidatos que son novatos. Pero lo importante ha sido que han debatido sobre los temas políticos, y los enfoques políticos de ambos han sido muy importantes, y me han permitido a mí, y a todos los que hemos escuchado esto, tener una visión de por dónde pueden ir con seriedad y con rigor estos dos candidatos. Ojalá el pensamiento de estas dos personas expuesta el día de hoy en RPP sea repetido por estos candidatos, porque ese es el camino de la reflexión y de la seriedad. Salvo, claro, esta mejor opinión de los distinguidos panelistas. Volviendo al tema de prensa y denuncia, a mí me gusta la prensa y denuncia, me parece que en un país donde hay altos niveles de corrupción, donde ha habido históricamente abusos del poder. Es el papel, es el rol principal de la prensa, denunciar. Yo quiero más denuncia. Yo estoy viviendo aquí desde hace 11 meses. Veo la tele, jamás veo denuncia del gobierno de García, de Alan García, la cachetada presidencial. Tengo que buscar en el Internet para encontrar información sobre cosas que deben estar en los canales de televisión. Yo quiero más denuncia. Y reflexión, y opinión, y debate, y magisterio político, que creo que nos hace falta también. Y propuestas, ¿no? Propuestas. Nos estamos olvidando quizá un poco de la parte económica que va de la mano de lo social, y es que el manejo de la parte económica va a ser sumamente importante. La propuesta tiene que venir de los políticos. Y la tarea más importante tal vez para el próximo presidente. La propuesta viene de los políticos. La prensa debe dar espacio para que haya debate, haya propuestas, pero la propuesta no viene de los medios, viene de los políticos. Claro que sí, pero justamente son expuestas y escenarios como el de hoy, como el debate, justamente sirve para esclarecer las propuestas que finalmente la población escuchará. Por favor, perfecto. Bueno, la ausencia de debate en nuestro país es muy crítica, ¿no? Bueno, no tenemos partidos políticos, lo que tenemos son círculos muy cerrados, cúpulas. Hablábamos con Steve antes de pasar a este set de cómo nos enfrentamos a ciertas tramoyas políticas solamente armadas para cada elección. Cuando yo organicé el primer debate con todos los candidatos en el comercio, no saben ustedes cuánto nos costó organizar ese debate, asegurar la presencia. En ese momento Alejandro Toledo estaba tan arrogante, en el primer lugar, que veía un riesgo de batir con los demás que no alcanzaban ni a tres ni cuatro puntos, o no tenían ningún punto. Pero nuestra política, nuestra decisión fue que todos estuvieran presentes. Hay que traerlos de las orejas, ¿no? Si estos debates no se hubieran hecho tradicionales, probablemente no los tendríamos, ¿no? El año 2001 tuvimos un debate entre Alejandro Toledo y Alan García con un panel de periodistas. Pero para el siguiente debate entre Humala y García ya no había panel de periodistas, ¿no? Entonces los candidatos ponen tales condiciones que casi, casi son condiciones para un monólogo, no para un debate. Y ojalá que esta noche veamos un debate en lugar de un monólogo. Cuando se hizo el histórico debate de Richard Nixon con Kennedy hace muchos años, tú lo recordarás también, ¿no? Hoy ni siquiera necesitaron un moderador. Estaban los dos ahí, pero frente a un panel de periodistas. Sin temor. Y ahora, hasta elegir un moderador es complicado. Porque el señor Abogataz no encontraba un solo periodista independiente, según él. ¿No? Bueno, y lo medio de comunicación, te he hecho recordar, de este debate histórico entre Nixon y Kennedy, puso de manifiesto también las habilidades que tuvo, sobre todo uno de ellos, el ganador, finalmente, frente a sus cualidades mediáticas, que le sirvieron muchísimo. Ahora hay otros escenarios también en donde la política empieza a tomar mucho movimiento, que es, de pronto, la cibernética, Internet, las redes sociales. Y creo que lo que está faltando también con algunos candidatos, o con los partidos políticos, los movimientos políticos, es conectarse con esta, básicamente, con la juventud, quienes se mueven más en este nuevo escenario. No sé qué opinión podrían darnos al respecto. Bueno, estamos, vamos justamente a mostrar unos... Ah, por la llegada. Así es, la llegada. Están llegando, efectivamente, los candidatos presidenciales, están en las inmediaciones, en realidad, del Hotel Mario, y probablemente, en algunos segundos, se trataría del candidato de Gana Perú. Se trataría del candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, cuando son exactamente las 8 con 18 minutos de la noche, y está llegando el candidato de Gana Perú. Nuestros invitados nos esperan unos instantes. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir Omar Figueroa a esta hora. Adelante, Omar. María Jesús, efectivamente, a las 8 de la noche, con 18 minutos, ha llegado el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, acompañado por su esposa, Nadine Heredia, para este debate presidencial, que se va a iniciar a las 8 y 45 de la noche. Saluda a los periodistas, a algunos simpatizantes que se encuentran a lo lejos, que, por cierto, están desde muy temprano, bueno, muy sonriente, Ollanta Humala, y Nadine Heredia, que viste una blusa color guinda, Ollanta Humala, una camisa blanca y una corbata celeste. Bueno, después de saludar a los hombres de prensa, y a algunos simpatizantes que se encuentran a lo lejos, ya ingresan, acompañados del congresista Daniel Abugataz, quien los ha recibido, en la puerta del Hotel Marriott. Los miembros también del Jurado Nacional de Elecciones ya se encuentran en la puerta para acompañar al candidato de Gana Perú hasta el cuarto piso, donde se ubica el Salón San Martín, donde se va a realizar este importante debate entre los dos candidatos. Nos ha saludado previamente al director general de la Policía, el general Becerra, y luego, ahora sí, se presta a ingresar acompañados de esposa Nadine Ollanta Humala al interior del Hotel Marriott. Vamos a retornar más adelante con mayor información, porque en los próximos minutos también se espera la llegada de la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori. Adelante usted. Así es. Efectivamente, muchísimas gracias a Omar Figueroa. Hemos visto ya el ingreso del señor Ollanta Humala a la sede del Hotel Marriott. Pronto estaremos viendo seguramente también el ingreso de la candidata de Fuerza 2011. Así es. Bueno, estábamos conversando ya, estamos cerrando la mesa de análisis. Personalmente considero que un debate como el de esta noche le hace mucho bien a la democracia peruana. Da la oportunidad además de conocer a nuestros candidatos un poco más, en su carácter, en su personalidad, en sus propuestas, en sus capacidades, pero además en cultivar eso que yo me refería antes del enlace con Omar Figueroa, en cultivar una cultura democrática en nuestro país y una cultura también política que por lo menos nos lleve a garantizar el respeto a los demás y el derecho constitucional. ¿En qué camino estamos frente a este propósito? Toda elección es buena. Las elecciones no solucionan por sí solas los problemas de los países y menos de los países subdesarrollados, pero toda elección es buena, la continuidad de las elecciones es buena y los debates y la confrontación de ideas siempre son beneficiosos. En ese sentido debemos felicitarnos que haya la libertad de prensa suficiente en este país para que nosotros podamos decir lo que hemos dicho en el canal del Estado y para que estemos presentes con mucho interés en ver este debate. Esa es mi opinión. Gracias. Sí, de acuerdo que los debates son muy importantes para la democracia, ojalá y hubiera más debates. Y creo que ese debate es de importancia especial porque tienes, como dijimos, dos candidatos muy resistidos y se pueden ser más extremistas. Entonces, si puede haber un debate sano, un debate democrático entre esas dos fuerzas, eso ayuda a integrar dos fuerzas políticas que no están tan integradas en las instituciones democráticas de hoy en día. Ayuda a integrarlos un poco más en el sistema que es positivo. Y además porque la gente puede conocer de manera más clara porque también hacer un debate, diciendo un debate entre 12, 12 candidatos a establecer un debate entre dos personas en el que evidentemente cada uno de ellos va a tener también más tiempo para ciertamente desglosar las propuestas. Además, responder a la réplica uno del otro que esperemos sea en el marco del respeto y de la tranquilidad, que es lo que todos esperamos. La situación del voto informado que por ejemplo establece el Jurado Nacional de Elecciones es muy difícil tratar de interpretar las preguntas de todos los peruanos. Pero sabemos que por ejemplo la lucha contra la pobreza que va también de la mano con las políticas sociales. ¿No consideran que este es un tema que deberá estar muy presente? Del que por ejemplo la percepción es que Ollanta Humala en el último tramo se aleja un poquito y que es en el que más bien golpea un poco más la otra candidata. Bueno, sería una pena realmente que llegáramos al final de este debate en un punto muerto. Como si no hubiéramos avanzado ni de la primera a la segunda vuelta ni de la segunda vuelta al debate y del debate al 5 de junio. Creo que al final de este debate lo que más alegrará a los peruanos es saber realmente si estamos yendo a alguna parte y con un paso firme. La desconfianza es alta en los dos candidatos pero son los candidatos entre los cuales tenemos que elegir al presidente de la República los próximos cinco años. Entonces, y ya no podemos estar pensando en refundar este país creo que nos ha ido mejor que en otras décadas en las últimas por lo tanto debemos tener un mínimo básico sentido de futuro al final de este debate. ¿Creen que hay temas ausentes? Se habló de derechos humanos se habló de corrupción ¿Hay temas ausentes? Bueno, sí, hay un tema ausente clarísimo ¿no? Narcotráfico Se dice que escuché el otro día por ahí alguien decía ya no hay sendero luminoso debe vivir para ser ensalicido el sendero luminoso tiene una enorme franja que se llama el BRAE que es tierra liberada y que pasa por cuatro regiones del Perú yo creo que no le han puesto el interés suficiente al mayor problema que tiene el Perú que es la violencia y el narcotráfico y las zonas liberadas por este nefasto sistema que existe en el mundo y en el Perú creo que no ha habido claridad en narcotráfico ojalá la haya ahora es un deseo lo que pasa Agustín es que ya el narcotráfico se ha convertido más o menos no quiero decirlo con todo respeto por supuesto una especie de modo de vida ¿no? entonces ya no parece un problema nada nos hemos acostumbrado y ese es el problema que no parezca problema claro porque formaría parte de la realidad sobre todo como dice el señor Figueroa como dice Agustín Figueroa en algunas zonas del país ¿no? y esto es lamentable nuestros invitados nos han señalado que solamente algunos minutos les queda por acompañarnos en esta mesa también ya se acorta la distancia para empezar el debate no sé algunas palabras finales antes de escuchar a los dos candidatos señor Levinsky que voten bien que escuchen el debate también ¿no? que comparen propuestas todavía hay tiempo y seguramente que si el debate no ayuda a definir el voto pero por lo menos servirá para tener un poco más claro de qué se trataría esta oferta electoral versus la otra señor Pared Castro bueno que piensen en el país que piensen en los electores desconfiados ¿no? y también en los confiados para no desilusionarlos ¿no? eso es muy bien muchísimas gracias una vez más Agustín Figueroa Steve Levinsky y Juan Paredes Castro estuvieron con nosotros nosotros nos vamos a una pausa lo vemos con mucho más en esta transmisión extraordinaria debate presidencial 2011 no se muevan